Ruch pelikhi he bach pan khaani Pehte he osuje se der yapani Luk chup luk chup kheel he aro Me dar dar te helaho ¿Qué clase de madre eres? Gulzar está desaparecido desde ayer por la mañana Han pasado 24 horas desde que el hermano Vilal encontró a él Ha buscado en todos los orfanatos, cámaras frigoríficas y en toda la ciudad Y usted está aquí haciendo trabajo de oficina No te preocupes, Vilal Encontrarás a Gulzar Esta preocupación es sólo oportuna Pero todas mis dudas continúan Sara ¿Por qué en Sara? Cuando le conté a Sara sobre Gulzar Anteayer, ella guarda silencio al respecto hasta hoy Podría haberme llamado una y otra vez para preguntarme por Gulzar Sí, sí mamá ¿Qué es? ¿Qué estás buscando? ¿Con quién estabas hablando? ¿Hablando? Nadie Me he escuchado Sara, que estabas hablando Y pude escuchar a alguien también Estaba hablando con Rameen Tu teléfono está apagado querida Entonces, ¿cómo hablabas con Rameen? ¿Qué pasa si mi teléfono estaba apagado? Tengo esta computadora portátil ¿Sabes? Hoy en día las redes sociales están en todas partes Estaba haciendo un videochat Debes haber escuchado eso Pero sí Incluso lo estaba haciendo ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué habéis venido ambos aquí a investigar? Pensamos que hay alguien en tu habitación ¿Por qué pensaste eso? He estado trabajando en este proyecto desde ayer Pero el querido Avid me llamó No te ha pedido que trabajes en ningún proyecto Sir Avid te llamó Oh sí Bueno Cierto, debe haberte llamado Él no lo hubiera recordado Cuando le estaba diciendo que trabajaré desde casa Estaba ocupado con muchos archivos Entonces creo que no me escuchó bien Por eso debe haber llamado No hay ningún problema Hablaré con él ahora mismo Ambos no deberían preocuparse por los asuntos de mi oficina De acuerdo, querido Ven a comer comida Viniste solo a preguntar esto También venimos a pedirte que vengas a comer ¡Oh, Kida! Oh, mi querido No, no Yo cuidaré de ella Solo vine a cambiarla Están sucios Me ocuparé de ella Dámela Lo haré Muéstrame su habitación Lo haré Sí, ve a cambiarla Despertar Bueno, ella está llorando mucho Ve y cambiala rápido Si te has cansado Puedes entregarnos a Kirad Podemos cuidarla No estoy bien No, cariño Amber tiene razón Si quieres ir Puedes ir Debes tener tu propio trabajo que hacer Y de todos modos Ahora Kirad está en su propia casa A la tía no le importa Pero Vilal dio un Kirad Ahora le daré Kirad solo a Vilal Cosa de alguien Debe ser devuelto a esa persona El hermano Vilal solía confiar mucho en nosotros antes Esa confianza Sara se llevó consigo para siempre ¿Sabes qué? Cuando una mujer entra en la vida de un hombre Ella puede acercarlo a cada relación O ella puede hacerlo huir de toda relación Y hacerlo cerca de ella solo Y La hermana Sara hizo lo mismo El hermano Vilal durmió y se despertó según ella Se comió lo que ella dijo Y solía hablar de lo que ella le decía Como madre le hice aprender a caminar Lo llevó hasta Sara llegó a su vida Que ella me lo alejó No te sientes mal Ella es tu nieta Era No querido Cuando mi hijo no confía en mí Entonces ¿Cómo puedo tener a su hijo en mi regazo? Han pasado dos días Que ha estado afuera buscando a su hijo con locura No sabe nada de comer ni de beber Y mi hijo Y aunque mi hijo esté conmigo Él se alejó de mí hace muchos años Afres lo sé Lo que sea que hiciste Lo has hecho Sin esperar un retorno Pues me parece bien que Hay alguien que me está ayudando Gulzar significa mucho para mí Si has mantenido a Gulzar contigo como Kirat Esto no Ha pasado No puedo entender nada de lo que tú y Sara Decir lo mismo una y otra vez ¿Cómo pueden ser mi madre y mi hermana? Tan cruel que Obligaron a Gulzar a huir de casa De acuerdo Si es así ¿Por qué no dejas a Kirat con ellos? Bueno Kirat es muy pequeño Hay que cuidarla Mi hermana también Traté de cuidarla pero Ella no pudo Eso es todo ¿Por qué sonríes? Entonces ¿Qué más debería hacer hermano Vilán? Todavía piensas que tu madre y tu hermana son muy Sí, responsable Y la hermana Sara también confía ciegamente en mamá No sé cuándo confiarás en ti mismo Afrés me vi a mí mismo Mamá intentaba obligarlo a comer y él se portaba mal Con ella Hermano Vilán A veces la verdad que se muestra es No es la verdad Y la verdad de la que estás hablando Lo que te dijo Gulzar ¿Cuál es la garantía de que sea la verdad? Solo sé que los niños no mienten Hermana Sara Abre la puerta ¿Qué pasó? ¿Por qué golpeas su puerta? Ella está trabajando Hermana Sara ¿Lo que ha sucedido? Bien ¿Por qué no la dejas vivir en paz? ¿Qué es? Abre la puerta Hermana Sara ¿Qué clase de madre eres? Gulzar está desaparecido desde ayer por la mañana Han pasado 24 horas desde que el hermano Vilán encontró A él Ha buscado en todos los orfanatos Cámaras frigoríficas y en toda la ciudad Y usted está aquí haciendo trabajo de oficina Signo de interrogación abierta ¿Las relaciones no son nada para ti? Te quejaste con el hermano Vilán Pero a ti no te importa tu hijo No estás preocupado Obviamente él es el padre Si él no encuentra ¿Quién lo hará? ¿Y ustedes no piensan por su cuenta? La forma en que mi hija no pudo vivir con él En él De la misma manera Debe haber huido Piensa en esto Un padre Que no pudo cuidar de su propio hijo ¿Cómo podría cuidar de Sara? Primero Reconocer a una persona Luego burlarse de los demás No sé lo que escuchas afuera Y luego se enoja con nosotros ¿Qué pasó? Estabas riendo ahora mismo y viendo vídeos ¿Qué pasó con tu estado de ánimo? No quiero Eso es lo que te estoy pidiendo ¿Por qué no quieres? ¿Qué? ¿Sucedió? ¿Te lastimaron las palabras de Afres? Es su costumbre hablar No te preocupes No quería preocuparme papá De acuerdo Y lo que sea que te haya hecho tu papá ¿Estaba bien? No fue su culpa Él no sabía nada Él estaba en la oficina Todavía Bulser Y tu padre debería haber confiado en ti Y no en los demás También deberías haber confiado en papá Solía confiar en él Confiaste en tu madre Es ¿Quién te dijo todo esto? Cuando tú y papá solían pelear Solía escuchar todo en secreto Me sentí muy triste Pero aún Bilal no debería haberte levantado la mano por su madre Tú también me pegabas Mamá Bulser ¿Por qué estás conectando todo conmigo? Si te golpeará También dije perdón después Pero has guardado el pasado en tu corazón así Soy tan malo Ok, ven aquí No te diré nada ahora No te levantaré la mano O regañarte Perdona a mamá Bien ahora Ahora mira un vídeo Aquí toma manos libres Mamá Estoy diciendo bien Hoy en día nadie trabaja para nadie sin esperar Cualquier cosa a cambio Ni siquiera los familiares lo hacen Ella cuida a Kirab todo el día Ella la baña La cuida y le da leche No querido Hoy en día los niños y las niñas tienen amistad Y ella debe estar haciéndolo en amistad No mamá Un niño y una niña no pueden ser amigos así Nosotros, los humanos, hemos hecho nombres de las relaciones ¿Qué opinas? ¿Vilal también está interesado en ella? No sé sobre hermano Pero esa chica está completamente comprometida con él Estimado Tu hermano confía en ella más que en nosotros ¿No ves cuán ciegamente confía en ella y deambula por ahí? Mamá Tenemos que convertir esta confianza en amor por él ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? ¿No quieres que ese hermano se deshaga de Sara y a Fres? ¿Pero qué garantía hay de que esta chica No será como Sara? Sí Tienes razón Ok Gulser Voy a ir a la oficina ahora Cuídate Y si te metes en algún problema De acuerdo Adiós Mamá No me dejes solo Por favor Gulser Ahora no puedo Con una excusa todos los días Mamá Me sentiré asustada sola ¿Asustarse por qué? Eres un chico valiente ¿Qué haré todo el día? Sí Esta es una buena pregunta ¿Qué harás? Tú mantienes Mi móvil Juega juegos en él Y escucha canciones Y no lleves tensión de comida y agua Está debajo de la cama Cuando tengas hambre Comelo Gulser Si me miras así como iré al Oficina Y ahí me preocuparé por ti De acuerdo Intentaré volver temprano Feliz Adiós Mamá Lleva tu móvil contigo Te aburrirás Haré algo Jugaré con un avión o un cuboide Pero necesitarás el móvil Cuídate bien Y no salgas Adiós Mamá Voy a la oficina De acuerdo Querido Bien Me levanté temprano hoy así que Yo mismo limpié la habitación Entonces no necesitas limpiarlo No sé qué problema tengo Si no limpio yo mismo todas las partes de la casa No te sientas satisfecho No, no mamá Te lo estoy diciendo No hay necesidad de limpiar Me he limpiado Y sí Muchos documentos están esparcidos en la habitación Si se pierde incluso uno Entonces habrá un problema Ok, cariño No lo haré No limpies la habitación Ok, cariño No lo haré Adiós 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 No te preocupes, Bilal Encontrarás a Gulcer Esta preocupación es solo oportuna Pero todas mis dudas continúan Sara ¿Por qué en Sara? Cuando le conté a Sara sobre Gulcer Ante ayer Ella guarda silencio al respecto hasta hoy Podría haberme llamado Una y otra vez Para preguntarme por Gulcer ¿Cómo puede una madre ser tan cruel? Sí, tiene usted razón Un minuto ya voy Saludos querida Soy la madre de Bilal al hablar Quería hablar contigo a solas Le estaría muy agradecido No te preocupes ¿Qué estabas diciendo? Querida Amber y yo queremos verte en casa Lo antes posible Sería mejor cariño Sara ¿Dónde has escondido a mi hijo? Debería ser yo quien te pregunte esto Entonces, ¿por qué no preguntas? ¿No eres su madre o no te importa que esté perdido? Me importa mucho Pero según usted Has asumido su responsabilidad No trates de ser inteligente conmigo Si no me entregas a Gulcer No será bueno Para ti Si tienes esto cree que lo tengo Entonces ven Ven y registra la casa No vendré una sino 100 veces y buscaré Y no podrás hacer nada Esto es lo que dije Ven y registra la casa Es un niño, no un ratón Que se esconderá Si no confías en mí Pregúntale a mis padres O tu detective a Fresh Ella también está en casa Si quieres confirmar más Puedes preguntarle Bueno, a nadie le importa eso Bien Ella limpió la habitación Dios no lo quiera Yo digo que una obra como esta No es ninguna obra Es el trabajo de Una persona perezosa No se hacen responsables De sus habitaciones Mamá está ahí Hacer todo el trabajo A esta edad ¡Ey! ¿Qué? ¿Esta chica se ha vuelto loca? Comida debajo de la cama Se tarda un minuto En dejarlo en la cocina Ella simplemente lo limpió rápidamente Y dice que yo lo hice Esta chica No olvidaré al hijo de ese hombre cruel Esto hay que venderlo Saludos mamá Saludos para ti también ¿Qué pasó? Me llamaste a casa temprano ¿Estás bien? Pues bien Habida aceptado la invitación de hoy Ahora tenemos que hacer todo el trabajo ¿Qué podemos decir del trabajo de oficina? Tú lo harás Ahora ven Guarda tu bolso Y ven a la cocina Vale Mamá ¿Has visto el proceso de entrada Y proceso de salida? Sí señor Bien Abra la carpeta de campos y programas De acuerdo Y con eso Abrir carpeta financiera Señorita Sara ¿Lo que le pasó? Sí No escuché ¿Qué estabas diciendo? ¿Estás bien? Veo que hoy empiezas a soñar despierta mientras trabajas ¿Qué ocurre? Nada señor Lo lamento No volverá a suceder Puedes repetir por favor ¿Qué dijiste? Apresurarse Después de reunirnos con el jefe Iremos juntos Hoy nuestro destino es el mismo ¿Qué quieres decir? Eres genial Primero invitas a E y luego lo olvidas Recuerdo Tu madre llamó Querrías ir temprano Tienes que cocinar Ok Prepara la presentación Entonces puedes ir Hablaré con el jefe Puedes irte Apresurarse Querida no te sientas mal Yo quería Habla contigo y te lo diré todo claro Porque tenemos un poco de prisa Acerca de Sentimos que Te gusta Vilal Solo sentimos esto Pero tú eres quien nos lo dirá Pensar Me llamaste para algún otro trabajo No tenemos mayor trabajo que mejorar la vida del hermano Vilal Mejor Lo siento tía Pensé que El malentendido que Ha sido creado Querías resolverlo a través de mí Querida Hay malentendidos en todos los hogares Y nosotros Terminará todos los malentendidos de Vilal con Además También nos comprometeremos Pero ahora mismo Si nos respondes lo que te hemos preguntado Lo siento tía Ámbar No me gusta Vilal de esa manera Sí Es un muy buen amigo mío Tenemos un muy buen entendimiento Si conviertes esta comprensión en una Relación entonces No será malo Solo sentimos esto El resto de las cosas se discutirán entre ustedes dos Estimado En realidad Las propuestas son en su mayoría manejadas por los mayores Y conoceremos a tus mayores Pero Queríamos hablar contigo primero No puedo entender qué decir ¿Qué hacer? Nosotros, la gente No nos detenemos ante nada No le dijimos nada a la hermana Sara Ella hizo que el hermano Vilal nos dejara Y después de eso Ella misma dejó al hermano Vilal ¿No es mamá? Querida Vilal se volverá a casar seguro Si él quiere Encontrar una chica como Sara otra vez Su vida quedará arruinada y la nuestra también Es por eso La esperanza que tenemos asociada contigo Queríamos saber sobre esto Lo siento tía No puedo decir nada ahora Lo pensaré y te lo diré Tengo esto Tomarte también Lo tienes Malija hay insectos en el arroz Ponerles polvo Vale, mamá Mamá, ¿qué es este chiste? ¿Qué pasó, querida? Ni siquiera lo comentaste conmigo y decidiste el día De escena Ni siquiera me preguntaste Podría estar ocupado Hiciste lo que quisiste en el caso de Vilal Que nos enfrentamos hasta ahora Mamá, ¿por qué no lo entiendes? Siravide es solo mi señor y nada más No te preocupes Lo haré más para ti Después del matrimonio Serás su jefe Malija, hazle entender a este tonto Mamá tiene razón Este es un trabajo en el que el marido se considera jefe Pero en realidad la esposa es la jefa ¿Por qué? Ella lo maneja en todo Te das cuenta del trauma por el que estoy pasando ¿Lo consideras una broma? Todavía no me he olvidado de Vilal y los niños Y ustedes han empezado a hablar de estas cosas Le haces comida, es comida Y le haces compañía también Pero no esperes de mí que salga ¿En qué condiciones estás? ¿Qué pasó? Mamá, mi comida y agua Puse tu comida y agua Lo puse ahí ¿Quién lo tomó? La abuela lo tomó Debes estar hambriento Te sientas aquí Te traeré algo ¿Qué pasó? No almorzaste en la oficina Gente, por favor escuchen esto atentamente Un niño Cuyo nombre es Culser Él tiene seis años Este niño Se ha perdido desde hace algunos días Quien llegue a saber de este niño Por favor háganoslo saber Gracias Mamá ¿Quién es Zadid? ¿Con quién te casaras? Lo dejas Mamá Por favor no te cases con él Bueno, ¿quién se casa? Ni siquiera me he divorciado todavía Sabes La abuela lo ha llamado hoy a cenar Los he estado escuchando Me siento como si fuese a llorar ¿Por qué hay que llorar? Nada pasará Confía en mí Pero si vendrán a cenar hoy No irás Y tú te quedarás conmigo Vale, vale No iré Date prisa querida Ve a ver Quizás vino a vid Déjenme ver Bulser Saludos Saludos Ven Por favor Gracias La paz sea con vosotros La paz sea contigo también Ojalá vivas por mucho tiempo Venir Gracias Venir Este es el amigo de Parre Quien le dio sangre a Kiraz Iré y le pediré que no se case contigo ¿A dónde vas? Quédate aquí No mamá, él es mi buen amigo Entonces le pediré que no se case contigo Bulser, habla despacio ¿Qué te ha pasado? Si sales, todos sabrán que estás Aquí Y mamá te entregará a Bilal ¿Quieres volver con tu papá? Pero me lo prometes Que no te casarás con él No me casaré con él Confía en mí Alguien vino Bulser Te escondes debajo de la cama Ocultar rápidamente Un minuto Si mamá Chica Ben ¿Qué pensará? Entonces lo llamaste Le das compañía ¿Te has vuelto loco? Tu jefe ha venido a tu casa Él no sabe que no lo has invitado Sal ahora Vale, vete Ya voy Sí, rápido Bien Bueno tía No tenía idea de que hablas tan interesante Estoy disfrutando mucho de tu compañía Confía en mí Gracias hijo Bueno, también tienes muy buenas habilidades de conversación Bueno en realidad Cuando conozco gente como tú Me resulta fácil hablar Sigo hablando y no paro De todos modos Sara no habla Ella ha estado en silencio Estoy escuchando a Lo que ustedes están diciendo No quiero que hables solo Quiero escucharte Si supiera que no hablas nada entonces Entonces tía, confía en mí Habría dejado mis orejas en casa Bueno Solo estoy llegando De acuerdo ¿Por qué has hecho tanta formalidad? Deberías haber hecho un plato Solo vine a conocerlos Gente Hijo Lo dije Pero ¿Escuchan los niños a los mayores hoy en día? Ella dijo que no Ser David vuelve a casa por primera vez No debería haber menos en recibirlo Muchas gracias Sara Estimado Toma Oh, deja esto a un lado Deja a un lado la jarra Gracias tía Tienes que tomar uno querida Ella lo hizo con mucho amor Muchas gracias Y este es el pollo achari y deravadi Este es el plato especial de Sara No tía Muchas gracias Estoy lleno Completamente lleno Confía en mí ¿Cómo te llenaste tan rápido? Hay más cosas por venir Y plato dulce también Ella ha hecho arroz con leche Querido Déjalo comer solo Tiene que ir a su casa Y él mismo tiene que ir allí Tío Has dicho exactamente lo que quería decir Muchas gracias Bueno Sara Pensé que hoy llegabas tarde de la oficina Hiciste tantas cosas en menos tiempo Estoy asombrado Bien Esta comida es Ella hace la comida en menos tiempo El día que Sara hace la comida No podemos dejar de comer ¿No es mal hija? Sí Mamá tiene toda la razón De acuerdo Hay más allá ¡Buen pregnancy! ¡Buen pregnancy! ¡Buen pregnancy! Med pregnancy! Siafres habla. ¿Qué tipo de persona es usted? Aquí se están preparando para el segundo matrimonio de su esposa y... ¿No te afecta? Pensé que me llamarías a esta hora para contarme. Para hablarme de Gulser. Hermano Vilal, si no se hubiera divorciado, Gulser lo habría hecho. He estado contigo. ¿Signo de interrogación abierta por qué ustedes no lo entienden? Bueno, estas cosas no tienen ningún efecto en mí. Si ustedes dos se mantienen así de tercos, entonces un día tú también perderás a Kirat. A Fes te dije que estas cosas no me importan. De acuerdo. Entonces, ¿cuándo se casará tu esposa con tu amigo? Te preguntaré entonces. ¿Cuál amigo mío? Dijiste que nada te importa. Bueno, Sara puede casarse con quien quiera. Realmente no importa. No es nadie. Pero permanecer. Mamá hará que su hermana Sara se case con Abid pase lo que pase. ¡Gracias! 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 Saludos a todos. Soy Maya Ali. Y apoyo de todo corazón los dramas pakistaníes. Así que adelante y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides darle me gusta, comentar y compartir este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!